Apreciada Isabel, es la segunda carta abierta que te escribo en las últimas semanas, la primera después de la ruptura de los pactos de Vox. El motivo de la misma es el mismo, pero voy a intentar aportar nuevos argumentos para ahondar en la necesidad de actuar con gran determinación, generosidad y altura de miras en este momento crítico para España, en el que tu partido como primera fuerza de la oposición está llamado a jugar un papel decisivo, para bien o para mal. Y lamentablemente por lo que estamos viendo, si nada cambia, si no decides dar el paso adelante ahora, ahora es el momento Isabel, será para mal. Bienvenidos amigos a este periscopio convertido en esta ocasión en una segunda carta abierta Isabel Díaz Ayuso. Os animamos como siempre a suscribiros al canal mientras seguimos dirigiéndonos hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel, en el acuerdo a nivel europeo PP-Socialismo, negociado entre Donald Tusk, Von der Leyen por un lado, y Sánchez, sobre todo Sánchez, y Sous por otro, no solo está la recomendación por parte de Von der Leyen de romper con Vox, siguiendo la pauta europea de pacto, sino el de evitar a toda costa que tú puedas alcanzar la dirección nacional del PP. Es el acuerdo entre amigos Sánchez-Von der Leyen, sin que Feijo haya sabido, quizás no ha querido transmitir a Europa, a sus colegas del PP europeo, que había que vetar a Sánchez como negociador, que no representa para nada a la socialdemocracia, sino que es un bolivariano declarado, adscrito con Zapatero al grupo de Puebla, y que acaba de acometer un golpe letal al Estado de Derecho y a la igualdad de los españoles ante la ley, como sentencio del propio Consejo General del Poder Judicial. Sánchez es un peligro no solo para España, sino para Europa, pero gracias al PP europeo se ha convertido en un actor de primer orden, el protagonista esencial de los nuevos pactos y en un socio preferencial de la alemana, que aspira a revalidar la presidencia de la Comisión Europea. El PP ha elegido a Sánchez pudiendo haber elegido pactar con una amplia mayoría conservadora. En este escenario Isabel, Feijo, ya liberado de la carga de Vox, no está ocultando su estrategia. En el veriscopio anterior desvelamos como el portal moncloa.com ya ha dejado muy claro, o muy claras, las preferencias del líder nacional de tu partido que pasan por apoyarse en los votos de Junts, del PNV y de coalición canaria. ¿Cree que les serán suficientes para gobernar en solitario? Estoy seguro Isabel, que a ti no se te escapa que esta realidad, que desde fuera se ve meridianamente clara, esa estrategia de Borja Marín, Feijo y otros, tiene un precio. Es imposible intentar un acercamiento al PNV, no digamos ya a Junts, sin renunciar a plantar batalla a la amnistía. Ergo, hay que normalizar la amnistía, o sea, la voladura de la Constitución, que no es otra cosa lo que ha perpetrado Sánchez. Algo que tú sabes bien, si el candidato de tu partido en las próximas generales es Feijo, pueden darse dos opciones, o que fracase de nuevo, algo que España no se puede permitir, o que su éxito sea mantener el status quo, porque sus aliados, y esto es indiscutible Isabel, van a ser PNV y Junts. En todo caso, cuando no el socialismo templado, como lo llama el gallego, Vox no tiene ni la más mínima opción de convertirse en un apoyo que Feijo repudia. Y después de Vox estás tú, Isabel. Tampoco eres del agrado del borjamarismo implantado en Génova, y mucho menos del PP europeo. Si Feijo se consolida, ya no vas a tener opciones. Realmente es ahora o nunca. Y ese ahora o nunca, Isabel, está muy por encima de tus posibles y legítimas ambiciones personales. Se trata de España. España requiere dar un paso adelante en este momento crítico de la historia. Y te pido desde aquí, desde esta carta, que lo des. Porque es necesario desmontar el monstruo que entre Zapatero y Sánchez han creado desde 2004. Es necesario dar la vuelta a la tortilla y poner pie en pared contra la amnistía en primer lugar, a la que hay que seguir combatiendo con todas las armas. Y luego contra todo lo demás. Y esa alternativa que España necesita es absolutamente inviable con el actual líder nacional de tu partido al frente. Creo, Isabel, que tú lo sabes también. Y desde aquí solo pretendo animarte a un acto necesario para el futuro de España, que como hemos dicho está por encima. Por encima de tus expectativas personales, de tu aprecio personal a Feijo, muy respetable, o de cualquier otra circunstancia de partido. Gracias de antemano, Isabel, por atenderme. Espero y tengo la esperanza de que esta carta no caiga en saco roto. Me despido con un abrazo y con un mensaje de ánimo.